El Día Más Y con su misericordia A veces muchos de nosotros nos sentimos cansados Nos sentimos abatidos Por las grandes luchas que pasamos En el diario que fue Porque cuantos están cansados Cuantos se sientan desanimados Por muchas veces las luchas que pasamos Durante la semana Pero que bueno que nosotros tenemos la libertad De llegar a la casa del Señor Y poder entregarnos delante de Él Y entregar nuestra mejor adoración Aleluya Cantamos para su gloria y para su honra Y todo aquel que se la sepa me pueda acompañar Adorar la gloria de Dios Porque nadie Nadie Pero nadie Es impedimento Para que pueda adorar la gloria del Señor No hay nada que pueda impedir Que tú abras la boca en esta noche Y adores la gloria del Señor Cuando el desánimo atrapa mi vida Y siento desmayar Y siento desmayar El amor al cielo Hoy me preguntan ¿Dónde estás? Me siento sola en esta batalla No siento desmayar No siento fuerza para continuar Eres mi ayuda Eres mi ayuda Quiero sentir Y no va a cobrar Mis ojos de ver Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo amar Pero yo sé Comentos de deba Mis ojos de ver Necesito de tu paz Porque hay momentos que no puedo amar Pero yo sé que un beso tendrá Y cómo se ve Necesito de tomar Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé que un beso tendrá Pero yo sé que un beso tendrá Cuando el salmo atrapa mi vida Y siento desmayar El alma del cielo hoy Me preguntan por qué estás Me cierro sola en esta batalla No siento fuerzas para continuar En mi alma yo quiero sentir tu mano grande Y cómo se ve Necesito de tomar Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé que un beso tendrá Y cómo se ve Necesito de tomar Porque hay momentos que no puedo más Pero yo sé que un beso tendrá Si hay momentos que no puedo más Te lo juro tendrá ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!